Pedro Flores, el senador del petrismo que cuida los intereses de Euclides Torres. Este proyecto que impulsaba beneficiaría al polémico empresario. El senador Pedro Flores está a punto de sacar adelante un proyecto de ley que beneficiaría al plan Torres, el mismo que lo puso en el Congreso para cuidar sus finanzas. La agenda legislativa ha estado centrada en la reforma del gobierno Petro y no hay duda de que su impacto mediático se lleva toda la atención del país. Sin embargo, mientras sean las álgidas discusiones de la reforma pensional, se habla sobre la apelación de la reforma a la salud y del futuro de la laboral, las corporaciones siguen trabajando y aprobando otros proyectos de ley. Este sin duda es el mejor escenario para el senador Pedro Flores del Pacto Histórico, quien, con un bajo perfil, ha logrado hacer aprobar en tercer debate un proyecto que busca garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos mediante una movilidad segura, sostenible e incluyente para todos los actores viales. Una iniciativa loable que sería apoyada por cualquier colombiano para cuidar los peatones y conductores del país. Pero el asunto se enreda cuando se unen los lazos entre Flores y el plan Torres, que se mueve como pez en el agua en los sectores de tránsito y alumbrado público. De Pedro Flores es poco, lo que se sabía hasta hace unos meses, cuando Nicolás Petro reveló ante la fiscalía que el congresista era el intermediario entre la campaña Petro, presidente y el empresario Euclides Torres para cubrir los gastos en la costa caribe. Ya me atrevo a asegurar que gracias al Caribe es que Gustavo Petro es el presidente de la república, dijo Nicolás, encajando así las piezas de rompecabezas. Flores fue un nombre útil para que los ríos de dinero llegaran a su destino, según el hijo del presidente Petro. Pero el aterrizaje de Flores en el legislativo no es coincidencia y entró a la lista del pacto histórico, según Nicolás Petro, por presión de Armando Benetti, quien consiguió que quedara en un buen lugar de la lista. Su inclusión generó incomodidad porque no es una persona de izquierda, ni mucho menos de la línea progresista de Petro. Con el tiempo se ha reconocido que su llegada tenía únicamente la intención de que Euclides Torres financiara la campaña Petro, presidente, como lo ha dicho Nicolás. Tanta era la cercanía de Flores que heredó la oficina de Armando Benetti en el capitorio e incluso contrató en su equipo de trabajo a Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia, que renunció meses después. Curiosamente, Flores tuvo un interés particular en llegar a la Comisión Sexta del Senado, donde se tratan asuntos relacionados en los que se mueve el polémico empresario Euclides Torres. Cuando Semana reveló todo el escándalo de la financiación de la campaña Petro, quedó claro el papel de Flores, cuidar los negocios de Euclides Torres. Aunque no son socios ni nada parecido, el congresista tiene bastante interés en los temas de tránsito y alumbrado público. Los mismos sectores donde Torres se mueve en el mundo empresarial. El trabajo en el Congreso es el siguiente. Se buscan los problemas y se plantean las soluciones mediante proyectos de ley que, en muchos casos, tienen nombre propio. Coincidencialmente, Flores ha presentado proyectos relacionados con los sectores de transporte, tránsito, servicios médicos y alumbrado público, entre otros. El caso más reciente es un proyecto de ley que se aprobó en tercer debate en la Cámara y que antes del 20 de junio sería la ley de la República. El senador del Pacto Histórico ha hecho propuestas para que haya duras sanciones para quien no tenga la licencia de conducción. Pero la realidad es que los trámites de tránsito en el país dependen en gran parte de los Torres, pues tienen un grupo empresarial que brinda soluciones en los sectores de movilidad, salud, iluminación y tecnología. El articulado del polémico proyecto de ley tiene varios puntos que podrían beneficiar directamente al clan Torres. Por ejemplo, la ANDI envió un comunicado al Congreso expresando su preocupación porque en lo aprobado se mantiene la intención de que el sistema de control y vigilancia de trámites de tránsito a CICOP tenga un solo proveedor, que podría ser una de las empresas de los Torres. La silla vacía reveló que el clan Torres ha tenido contratos por más de 180 mil millones de pesos desde que Petro llegó a la casa en Nariño. Y, si se aprueba este proyecto de ley, las arcas del polémico Euclides Torres podrían seguir creciendo. El artículo impone una restricción expresa a la libre entrada de empresas con experiencia en prestación de servicios a organismos de tránsito al mercado de prestación de servicios del CICOP. Con esto, se impone una restricción que genera indebidas distorsiones a la libre competencia, dijo la ANDI en su comunicación. Otro artículo en este proyecto modificaría en Colombia las normas del uso del cinturón de seguridad y obligaría a que carros y buses de servicio masivo tuvieran cinturones de tres puntos. Eso sí, con una revisión previa de alguna empresa que tenga experiencia en el sector. Es decir, nuevamente los Torres tendrían el control. Aunque parezca menor, esas revisiones junto con las de las licencias de conducción podrían dejar millonares ganancias, ya que cada vez más los Torres controlan gran parte del negocio de exámenes médicos, expediciones de certificados o la vigilancia del sector de transportes. La superintendencia podrá implementar los mecanismos de inspección, vigilancia y control para todos sus vigilados, dice el artículo, lo que traduce que las empresas de Torres aumentarán la facturación vía ley de la República. Esa vigilancia se hace mediante empresas que emiten certificados para licencias de conducción. La plenaria de la Cámara tendrá la última palabra frente a este polémico proyecto de ley, y en 15 días estará listo que se agende en el orden del día de la corporación. Flores ha logrado pasar de agache por la tempestad de las reformas del gobierno Petro, pero ahora la lupa está puesta sobre esta iniciativa que fue fríamente redactada. De hecho, en los pasillos del Congreso están advirtiendo que en esta iniciativa se quieren colgar un vico que crearía la licencia de conducción virtual, tema que Flores ha intentado sacar adelante a través de proyectos de ley que se han hundido. Claramente, si esa idea se aprueba, habría que acudir a unos trámites que acarrean un costo que llegaría a los bolsillos del plan Torres. El documento virtual tendría un costo de 200 mil pesos. En todo caso, lo que está haciendo el senador, Pedro Flores no constituye ninguna ilegalidad, porque sencillamente está tramitando un proyecto de ley y ha tenido respaldo de sus colegas en las discusiones. El asunto de fondo sería ético, porque al ser tan cercano al plan Torres debería estar impedido. No obstante, como no existe una relación comercial entre él y Inglis Torres, ha dicho que no tiene problema alguno para seguir adelante. Mientras todo se cubre en silencio en la bancada del pacto histórico arreinado, nadie dice nada, no cuestionan este tipo de actuaciones políticas y seguramente votarán positivo en la plenaria de la Cámara. Desde que Nicolás Petro reveló que el financista en la Costa Caribe fue Euclides Torres y que a través de Pedro Flores enviaba las millonarias sumas de dinero para los diferentes eventos que se hicieron en la campaña presidencial, lo apartaron de las reuniones de bancada, pero nunca han cuestionado su papel en el legislativo. Los Torres están a punto de ganarse una vez más la lotería con el gobierno Petro.